Toda la información que usted necesita conocer en esta jornada la tiene aquí en Telepaís Edición Central. Estos son nuestros titulares. Titulares. Piden al municipio convocar al diálogo con el transporte público para llegar a un consenso sobre la implementación del nuevo sistema de buses. El secretario departamental de salud señaló que Rubén Costas no firmará bajo presión el convenio sobre el seguro universal de salud. La gobernación convoca al diálogo a la ministra de salud. A 10 años del caso terrorismo, el hijo de Alcides Mendoza indica que su padre continúa recibiendo visitas del ministerio de gobierno para que se someta a un juicio abreviado. Alcaldes de la chiquitanía demandan el inicio de las mesas técnicas con el ministerio de desarrollo rural y el INRA para abordar el problema de tierras. Autoridades en Francia continúan investigando la causa del incendio en la catedral de Notre Dame. Intentan recuperar los tesoros que se encuentran bajo las cenizas y los escombros. El Ajax de Holanda y el Barcelona de España son los dos primeros clasificados a semifinales de la Champions League. El Ajax de Holanda y el Barcelona de España son los dos primeros clasificados a semifinales de la Champions League.